¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién? Jovis, Jovis, Ricky, 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 ay que calentito, ay que calentito, oh, 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 ah, ¿a cenar? ¿Eh? ¿A cenar tu papillita? Sí, para coger tu platito, la cena de Ricky, ¿no ¡Ay, su papi! ¡Yeah! ¡Ay, su papi! ¡Ay, su papi! ¡Ay, su papi! ¡Qué leante eres!